¡Cuál es la cocina! ¡El PSD! Con esta alegría y con alta participación de la juventud, se realizó en el municipio de Rivas la firma de compromisos de los equipos de trabajo que ha conformado el Frente Sandinista para estas elecciones municipales el 4 de noviembre. Para muchos este es un acto histórico, ya que contó con la presencia de diferentes sectores tomando en cuenta como invitados especiales a diferentes aliados, madres de héroes y mártires de la revolución y también representación de las personas con capacidades diferentes. La felicidad y papá hay que ponerse antiguo de cuero para no ver lo que este gobierno de reconstrucción y de unidad socialista y cristiano está realizando en todos los rincones del país. Me emocionaba porque es una gran cosa que se está haciendo, pues, aunque ya perdí mi guía, pero ahí está. Nos sentimos muy contentas porque es la primera vez en la historia que nosotros las personas con discapacidad nos dan la oportunidad de participar porque va una por concejar por parte de este color y representando a las personas con discapacidad del río. Más de 50 personas, entre hombres y mujeres de diferentes sectores, conforman estos equipos de trabajo, transportistas, médicos, ingenieros, maestros, entre otros, conforman esta gran fórmula del Frente Sandinista en el municipio de Rivas y quienes ratificaron su compromiso en corresponder a las necesidades de la población. Es bueno que den la oportunidad a mucha gente. Si vos te has fiado en la lista que hay aquí, en lo que vamos ahorita, en la casilla 2, hay de todo. Y eso es lo bueno, te digo ya, que participe la gente. Prácticamente hemos firmado un compromiso de trabajo y seguir avanzando y cambiando a Nicaragua. Se dice que ahora los concejales van a trabajar porque quieren apoyar a este Rivas y no por un salario. ¿Cómo se siente usted de ser parte de este proyecto? Nosotros siempre, como militante, hemos venido trabajando por el Frente Sandinista y lo vamos a seguir haciendo sin esperar nada, sino estar al servicio de nuestro pueblo y de nuestra comunidad. Para el próximo fin de semana está planteado también la firma de compromisos de los equipos de trabajo en otros municipios del departamento, donde también está la representación de diferentes sectores.